El sistema oligarquista Estamos viviendo una oportunidad histórica. Hoy en donde los axiomas que sostenían al sistema oligarquista se desploman en la mente de las personas, podemos concretar la revolución más grande que haya visto la humanidad. La política que va a terminar con este sistema oligarquista es la que acaba de lanzar el economista Lyndon LaRouche y es el establecimiento de un sistema de crédito con tipos de cambios fijos entre China, Estados Unidos y Rusia para luego sumar a todas las naciones dispuestas a colaborar entre sí. Pero antes aclaremos algo. En la historia de la civilización siempre existieron dos corrientes opuestas. No es la izquierda y la derecha. Esto está dentro de las fronteras del Imperio Británico. En realidad la pelea siempre fue entre el principio oligárquico que busca mantener a las poblaciones ignorantes en la pobreza y en números reducidos y el humanismo. En donde todo lo que el hombre es capaz de imaginar es también capaz de realizar, como dijo el pionero espacial Tabanera. Ahora esta pelea es más clara y definida que nunca. No hay neutralidad. Hoy el mundo está polarizado entre aquellos que defienden la soberanía y el progreso y los que pretenden rescatar a la oligarquía en bancarrota. Tiene que ver con que logremos establecer lo que desde 1776 venimos intentando, que es un mundo de estados nacionales realmente soberanos. Son apenas un poco más de 200 años y lo que esta oportunidad mundial nos da es completar esa maduración cultural donde logremos autogobernarnos en torno a principios verdaderos. Veamos por ejemplo lo que quiso hacer esta semana el secretario del Tesoro de Obama, Timothy Geiner. Como ya sabes, o si no lo sabes, puedes ver el último informe escrito por la líder política alemana Helga Sepp-LaRouche. La zona del euro y la región transatlántica en general está totalmente en bancarrota. Ahora, Geiner, el secretario del Tesoro, fue a Polonia a una reunión de ministros de Economía de la zona del euro para proponer extenderle una línea de crédito ilimitado al Fondo Europeo de Estabilidad Financiera. Es decir, imprimir los dólares que necesiten y comprarles la basura financiera para que los europeos puedan rescatar a los bancos especulativos. ¿En qué cabeza entra esto? No sé. Sin embargo, hasta los propios europeos se dieron cuenta de la locura hiperinflacionaria que esto representa y este acuerdo falló. Este tipo de políticas para la destrucción de los Estados Unidos y la imposición de una era oscura sobre la humanidad no son ideas del loquito de Obama, ni de Geiner, ni de Trichet, ni de los otros locos que pretenden rescatar a Europa. Estos títeres están moviéndose en respuesta a la corona británica. Como dije antes, hoy las intenciones están más claras que nunca y no hace falta revolver nada para entender qué quieren lograr los británicos. Hace unos meses, el príncipe Felipe, alias Virus Mortal, presentó en la Sociedad Real de las Artes a un tal Sir David Astenborough que dijo que el gran problema del mundo es la sobrepoblación y que hay que reducirla lo más rápido posible. De casi 7.000 millones que somos a 1.000 millones o menos. Estas declaraciones es lo que después se traduce en hay que combatir el calentamiento global, hay que descarbonizar la economía y fomentar las energías renovables. O para decirlo sin eufemismos, que vuelva la cámara de gas. Esta es la forma más clara del sistema oligárquico, el ecologismo. La idea de que no podemos descubrir cómo funciona el universo y por lo tanto tenemos que someternos a las leyes pseudocientíficas, que obviamente están escritas por oligarcas como Malthus. Por ejemplo, la locura de dirigir la economía en base a que tenemos que detener el calentamiento global. Esto supuestamente se logra utilizando energías renovables. Estas formas de obtener energía no solo representan tecnología obsoleta hace siglos y una pérdida económica en términos de energía, sino que exigen para su implementación una reducción enorme en la población. ¿Cuánta gente puedes mantener si basas tu economía en energías insustentables como la eólica y la solar? La verdadera intención la vemos en la situación de África. Pero esta locura del eco-monetarismo se terminó. La realidad es que todo lo que este sistema hizo para mantenerse en pie falló. La oportunidad histórica la estás viviendo ahora. Ahora es el momento de hacer que esta idea de un mundo de república soberana se difunda. De hacer que este programa científico se convierta en política. Ahora es el momento de ganar la guerra y tenés que estar listo para contraatacar a un imperio que sabe cómo jugar sucio y cómo distraerte y apartarte de lo que es verdad y de lo que va a funcionar. Puntualmente Rusia demuestra estar lista con el programa de desarrollo que lanzaron. Estados Unidos está liderando su propio futuro con un movimiento hacia una nueva presidencia de jóvenes líderes y con el llamado de la Rush a sacar a Obama restablecer la ley Glass-Steagall y crear la alianza de las tres potencias Estados Unidos Rusia y China. Este sistema de crédito entre Estados Unidos Rusia y China bajo la idea de la nueva presidencia presentada en el informe de la semana pasada y con la misión de llevar a cabo el programa Nahuapa va a terminar con este principio oligárquico de una vez y para siempre y va a poner a las naciones soberanas eventualmente incluyendo a una Europa fuera del euro a cooperar para elevar a todo el mundo a una plataforma de alta tecnología y bienestar general Es evidente que el próximo presidente ruso va a ser Vladimir Putin y que una Rusia bajo esta presidencia está dispuesta a pelear por este viraje histórico del oligarquismo hacia el humanismo En el último tiempo vemos en Rusia un impulso enorme para moverse hacia el este hacia Siberia y para desarrollar el territorio ahí Esto en términos de la intención declarada pero también en términos del progreso real probablemente lo más espectacular de esto sea la construcción del nuevo cosmódromo de Vostokny que va a ser la primera instalación de lanzamiento espacial dentro de Rusia En realidad no es nada más la instalación para el lanzamiento es una ciudad espacial completa ahí se van a poder producir los propios cohetes el combustible va a haber un aeropuerto y va a tener una gran ciudad en donde la población se va a educar para poder trabajar ahí y además va a estar conectado a Europa con el ferrocarril transiberiano Esto también se va a incluir en el proyecto que ya está en marcha de llegar con un ferrocarril a la región de Yakutsk para luego ser parte del proyecto de cruzar el estrecho de Bering y así unir todos los continentes por tierra que llevará consigo un avance monstruoso en el desarrollo de los recursos naturales Esto es el ejemplo de la idea de un corredor de desarrollo Obama no puede llegar a las elecciones tienen que sacarlo ahora o si no todo esto puede ser un espejismo porque él está bloqueando esta intención de progreso para el mundo Solo el carácter de la nueva presidencia puede hacer posible esta relación entre naciones a largo plazo pero si Estados Unidos no recupera su intención original nada de esto va a ser posible Es lo que representa una orientación transpacífica una orientación hacia la alta densidad de flujo energético y el alto trabajo intelectual La orientación transatlántica no tiene futuro y estos países deben abandonar ya las políticas monetarias made in London y sumarse a esta revolución mundial Esta no es una revolución de sangre Jacobina para matar gente y degenerar la cultura Esto es un renacimiento Es una revolución del pensamiento que devuelve a los ciudadanos su derecho de participar activamente en la construcción del futuro Hoy podemos reconstruir a la humanidad en base a la ciencia y la política del bienestar general como ciertas naciones hoy lo hacen emanando optimismo y futuro La visión de la economía que defendemos y que algunas naciones hoy aplican es la próxima etapa en la evolución del hombre y no es una opción más Decimos evolución porque nuestra especie evoluciona mentalmente no evolucionamos biológicamente La vida por ejemplo evoluciona creando nuevas condiciones para poder seguir creciendo y seguir desarrollándose de forma más compleja En este proceso las especies vivas van y vienen se extinguen unas y se crean otras Nosotros hacemos eso mismo pero a través del pensamiento con nuestros inventos y gracias a esto y a diferencia de todas las demás especies vivas nosotros no estamos sujetos a extinciones masivas si es que nos comportamos como humanos Hoy realmente es un momento histórico y nos observan no solo aquellos que dedicaron su vida a la erradicación del principio oligárquico peleando por una humanidad mejor y más numerosa sino también los que todavía no nacieron ¿Y ellos cómo nos van a identificar? ¿Como la generación de la gran oportunidad que no supo cambiar y se hundió en la miseria? ¿O que fuimos quienes logramos abandonar hábitos y axiomas inútiles y supimos construir liderazgos soberanos identificados con un futuro de expansión humana productiva habiendo acabado con este sistema cavernícola de poder conocido como imperialismo?